Estar frente al computador largas horas, con el celular en la mano por periodos prolongados, invertir demasiado tiempo en videojuegos puede tener consecuencias muy negativas en el cuerpo, especialmente en nuestros músculos y articulaciones. En el siguiente reportaje, les damos algunas pautas para reconocer y mejorar las molestias provocadas por las enfermedades tecnológicas. Celulares, computadoras y otros dispositivos nos permiten mantener comunicación con personas en lugares distantes, además de tener acceso a información a cualquier hora del día. Sin embargo, su mal uso o excesivo puede provocar ciertas dolencias, lesiones y patologías de la era tecnológica. En posición recta, el crayo pesa entre 4 y 5 kilos, pero si el cuello se flexiona para mirar el teléfono o el computador, la fuerza ejercida sobre vértebras y musculatura cervical hace que su peso aumente hasta 12 kilos, causando tensión en cuello, hombro y espalda. Los casos más comunes que generalmente nosotros observamos aquí son problemas a nivel de la columna cervical, con un dolor que muchas veces puede tener una relación con su cabeza, náuseas, mareos, vértigos, precisamente por la relación que existe fisiológica y nerviosa a nivel de la zona subcranial. ¿Por qué? Porque el posicionamiento constante de las personas mirando hacia abajo, extendiendo la columna cervical, generan este tipo de problemas. Tienen amortiguamientos en sus manos, que hay un dolor continuo de todo su brazo que sale desde la cabeza, dolores a nivel de la zona lumbar, que puede ser irradiado a la zona glútea, a las zonas posteriores de sus miembros inferiores o incluso podrían llegar hasta el pie. Con dolor en los miembros superiores, como por ejemplo en el hombro, en el codo, en las manos, las más comunes, el manguito rotador, el codo de tenista, se podrá ser muy común escuchar el tema del túnel carpeano. A eso se suma que las personas que pasan mucho tiempo frente a los dispositivos electrónicos son más proclives al sedentarismo y, en consecuencia, a padecer sobrepeso y obesidad. El uso desmedido de la tecnología ha permitido que empeore una pandemia que tenemos actualmente, que es la pandemia de inactividad física. Ha generado muchos problemas a nivel no solamente físico, osteoarticular, muscular, sino a nivel metabólico. Y esto ha generado que realmente tengamos muchos problemas o enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión e incluso el cáncer. Hay que tomar en cuenta que en nuestro país alrededor del 65% de personas de la población en total no se mueven como deberían moverse. Vemos cada vez a los chicos con un celular que ahora ya no tienes que decirles que entren a la casa, sino que por favor salgan a hacer algún tipo de actividad, porque realmente están muy enganchados o en sus teléfonos celulares, o están enganchados en los juegos de video, o en sus propias tareas que tienen relación directamente con el uso de las pantallas. Si bien es cierto, los dispositivos son realmente útiles, la problemática es que los hemos asociado al ocio y tiempo de descanso. Muchas personas están enfocadas en su trabajo. Cuando deciden descansar, la primera acción que hacen es tomar su teléfono celular, es decir, pasar de una pantalla a otra pantalla para hacer algo de ocio. Entonces hacen uso de las redes sociales, lo mejor será ver una película más que moverme porque necesito descansar. Pero realmente lo que muchas veces nuestro cuerpo cuando genera dolor, hay que revisar que el dolor realmente no es malo. El dolor es un signo de alarma que me está diciendo que estoy haciendo cosas que están en contra de mi naturaleza. Entonces cuando yo tengo este dolor cervical continuo, no me dice que no debe moverme, me está diciendo que debo moverme. Hace algunos años Cristina logró terminar su carrera y ejercer su profesión como arquitecta. Sin embargo, debe pasar largas horas frente a su computador a lo largo de la semana. Eso le ocasionó dolores que afectaban su vida cotidiana. Dependiendo la circunstancia y el proyecto, pues uno va a obra, ejecuta todos los proyectos, pero también en temporadas donde tenemos que proyectar el diseño o pasamos mucho tiempo en oficina. Podríamos decir que iniciamos la jornada a las 8 de la mañana. En teoría terminaríamos 5 de la tarde, pero la demanda del trabajo puede llegar a que terminemos de trabajar 12 de la noche, 1 de la mañana. Entonces prácticamente puede ser un día totalmente sentada frente al computador. Empecé a sentir que mi cuello no era estable, es decir, que mi cuello iba para adelante y eso me provocaba mucha inestabilidad y dolor de hombros, de cuello. Una alarma que tuve, como decir, ya tengo que acudir a buscar ayuda, fue cuando empecé a sentir una molestia muy fuerte en el brazo. Sentía que me quemaba el codo. Luego de asistir al especialista, Cristina entendió que la actividad física, las pausas y establecer rutinas saludables mejorarían su productividad. Tomado como hábitos, por ejemplo, es levantarme y no pensar lentamente en el trabajo. Entonces dedicar una hora tal vez antes de salir a trabajar, como para moverme un poco con los ejercicios que me dan en el tratamiento. Me doy mi tiempo de comer y de descansar, porque antes no lo hacía. Y a las 5, 5 y media procuro salir del lugar y también buscando maneras de descansar que no sean el computador, que no sea la televisión y que no sea el celular. Casi siempre cuando estamos en el computador, lo que sucede es que la cabeza empieza a ir para adelante y la zona de la base del cráneo se empieza a bloquear. Ahora, ¿qué podemos hacer? Empezar a mover esa zona para desbloquear la parte subcranial. Un ejercicio muy sencillo que hicimos con Cris fue poner su mano en el mentón y pedirle que se imagine que desliza su cabeza sobre una tabla hacia adelante y hacia atrás. Este movimiento lo que hace es ayudarnos a lubricar, por así decirlo, y a desbloquear esta zona que es la que acumula gran tensión y nos provoca dolores de cabeza, nos provoca mareos, náuseas también. Otra de las zonas que frecuentemente se ve afectada por estar mucho tiempo en el frente al computador o a aparatos tecnológicos es todo el tronco. Lo que sucede es que los hombros tienden a ir hacia adelante y la columna deja de moverse. Entonces, para mover esta zona, un ejercicio muy sencillo lo podemos hacer de la siguiente forma. Poner nuestras manos en la parte de atrás de la cabeza y jorobarnos y luego extendernos. Esto nos va a ayudar a generar la movilidad del tronco a la par de estirar ciertos músculos que pueden estar muy tensos en la zona de adelante. Vamos a empezar con un movimiento de todos nuestros brazos para relajar hombros, codos, muñecas, porque si no trabajas en computador y estás con mucho tiempo en el celular, por ejemplo, vas a tener una posición acá cerrada en donde las muñecas también van a empezar a doler. Entonces, muy sencillo, juntamos manos, juntamos codos, eso, y desde ahí vamos a llevar los brazos hacia arriba como si quisieras alcanzar el techo, estírate completo y ahora abres haciendo un círculo. Muy bien. Vamos de nuevo, juntas manos, juntas codos y subimos. Este ejercicio igual lo podemos hacer por tres series de diez repeticiones, y esto va a ayudar a que cualquier tensión a nivel de todo el cuerpo empiece a disminuir. Para prevenir lesiones musculares durante la era tecnológica, es importante realizar descansos de la tecnología a lo largo del día. Por cada hora de estar sentado, deberíamos buscar entre dos a cuatro minutos para hacer actividades muy sencillas, pero que nos lleven a un nivel de sentirnos agitados, que al terminar estos ejercicios nos sintamos que hemos trabajado algo. Esto ayuda mucho a generar algo que se llama plasticidad neuronal y aumenta tu creatividad en horas de trabajo. En estos dos a cuatro minutos que está estipulado, vamos a hacer veinte segundos de trabajo, diez segundos de descanso. Esos veinte segundos de trabajo deben ser intensos. Un ejemplo puede ser, sostenerte del filo de la silla, separa un poco tus piernas por favor, lo que más puedas, bien, y por veinte segundos vamos a hacer sentadillas. ¿Listo? Te empiezo a tomar el tiempo, ahora vamos. Empiezas a hacer veinte segundos, tiene que notarse que tus músculos empiezan a quemar un poco, las primeras veces te vas a cansar, pero tranquilo, no pasa nada, porque tu cuerpo se está acostumbrando a algo completamente nuevo. Independientemente que tu dolor sea en el cuello, esto va a ayudar porque cuando el corazón sobrepasa los 110 pulsaciones por minuto, activa la farmacia interna. Y con esto activamos las famosas hormonas de la felicidad. Seguro después de hacer esto te vas a sentir mucho mejor. En el caso de los niños, la mejor estrategia es incentivarles al juego. El juego es la pirámide de la base del movimiento de los niños. Se recomienda que entre dos o tres veces a la semana, los niños estén expuestos a algún tipo de actividad física, que puede ser jugar fútbol, baloncesto, nadar, salir a correr un poco, les ayudaría un montón. Y en la parte más alta de esta pirámide, se describe que el tiempo máximo de estar frente a un computador o a un dispositivo debería ser dos horas en el día. Recuerde que si el dolor se vuelve crónico o supera las dos semanas, es importante visitar al especialista. La irrupción de las nuevas tecnologías y su cotidiana actualización ha supuesto un gran avance y revolución en muchos ámbitos de la vida. Podemos sacarle provecho sin que eso afecte nuestra salud.